Ya está aquí la colección que estaba esperando. Por primera vez en su kiosco, una recopilación de personas que se han librado de la mala suerte y están sobrevalorados para lo que se merecían. Convénzase de una vez por todas de que Emilio Sánchez Vicario nunca ganó nada, de que Reyes Estevez siempre quedará cuarto y de que Blanca Fernández Ochoa lleva viviendo de una medalla de bronce 20 años. Carlos Sainz, este también para dos campeonatos del mundo que ha ganado. Menuda guerra que está dando. Porque ya es hora de decir las cosas claras en este país. Reconozcamos que Mendieta y Julen Guerrero han sido un par de fiascos a tener en cuenta. ¿Cómo? ¿Butragueño? No, 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 esto sí que no, eh. Butragueño era un crack. Venga, cariño, pero si todos los goles los metía Hugo Sánchez. Eche abajo esos mitos ibéricos de una vez por todas. Disfrute ya en su casa de un par de verdades como puños. Y de regalo para los primeros que llamen la colección Grandes Infravalorados de España. Porque ya es hora de reivindicar a héroes olvidados de este país como Fernando Alonso y Rafa Nadal.